Música Lo habíamos pensado mucho pero como no teníamos pues casa propia en esa época entonces nos era muy difícil pues para darle un hogar estable a la mascota luego ya cuando vinimos a vivir acá nos tardamos unos cuatro años en decidir pues tanto por la situación económica como por qué tipo de mascota íbamos a tener los cuidados que requieran, o sea eran un sinnúmero de cosas pero al fin más que todo por Sofía que nos insistía mucho en la mascota o en el animalito de compañía decidimos pues que íbamos a conseguir la mascota Llegamos al metro y lo cogimos y entonces después fuimos al bus y después fuimos a otro metro y llegamos y entonces allá nos tomamos fotos y allá era muy bonito y allá encontramos muchos animales y nosotros miramos aquí ya y nos pareció muy bonita para adoptarla Llegamos allá entonces lo primero que nos dijo el veterinario fue no vamos a ver si hay animalitos disponibles porque eso se puede demorar hasta un mes y nosotros no cuando fuimos entonces ya nos mostraron los que habían pues que para que miramos a ver si hay uno disponible y de inmediato miramos a aquí ya y nosotros dijimos nosotros queremos es esa entonces nos dijimos vamos a ver si está disponible y efectivamente el animalito pues estaba disponible para la adopción Los días anteriores hicimos el gati shower porque hicimos pues con toda la familia ellos no habrán ojalá hubieran podido estar pero eso fue una cosa de locos porque nosotros le avisamos pues a todos hicimos el gati shower eso le pusimos bombas un cartel de bienvenida le tomaron muchas fotos y el primer día no eso o sea no dormimos bien nosotros no sabíamos como darle la comida ella era como como cuando el primer bebé pues de nosotros que eso fue que no sabemos ni cómo cambiarle un pañal pero eso fue como de un par de días ya ella empezó a comer bien se fue y se metió entre mis zapatos y no salía de allá o sea ella no salía nada y nosotros éramos pues un poquito preocupados pero ya ella empezó como a observar las cosas en la casa adaptarse a investigar y ahora no no la para nadie porque eso ella ha llegado a correr acá y salta contra eso y tú ni se tira contra esos vidrios allá no eso es una cosa de locos me gustaría adoptar otro y si pudiera verdad que adoptaría dos o tres o llenaría esta casa de gatos el amor que le brindan ellos a uno es inmensurable uno no puede una mascota uno llega y nunca está enojada siempre te va a recibir bien ella llega y le lambia a uno la mano le maúlla se acuesta con uno primero uno le tiene que cambiar el agua para que no se ensucie después uno la tiene que cuidar para que no dañe los muebles y después hay que hacerla dormir y limpiarle la caja de arena y ya uno juega con ella quieren ir de paseo pueden ir a la perla es un lugar muy bonito siempre hay que algo retirado pero la verdad es que vale la pena yo era una persona muy rehacia a eso y la verdad el ver la misión que tiene la perla y la visión que tiene el servicio que nos prestan el amor que tienen por los animales es algo como que se transmite y se o sea le llega a uno tanto lo que ellos hacen y si hace uno parte de eso que que sería imposible uno ir allá y no salir con una mascota o sea si vos vas simplemente a investigar te lo aseguro que te vas a venir con una mascota o con dos porque no cierto no los invito de verdad que visiten el el centro de bienestar animal la perla porque la misión que ellos tienen es muy 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 bonita y y y y y y y